En mi caso personal, como con la experiencia individual, García Márquez me marcó y digamos que incluso me motivó a escribir, pues me generó esas ganas de escribir y la posibilidad de escribir con base en el referente que uno tenía, con lo visual, con las costumbres, con el lenguaje, como que de esto se puede hacer literatura. En un momento, digamos en la adolescencia, casi en la infancia uno creía que la literatura era una cosa como de palabras extrañas y alejada a la vida de uno. Y con García Márquez empecé a ver que se podía hablar de lo que le pasa a uno diario, de lo que come, de lo que sueña, del clima, de los vestidos que tiene la gente que uno tiene al lado. Entonces me permitió como un acercamiento a la literatura como algo vivencial, como una cosa externa, como esa cosa que uno ve como la cultura, como algo por allá. ¿Pero lo imitabas al escribir? Claro, pues inicialmente sin querer, obviamente uno quería escribir con esa rimbombancia, con estos cuerpos de palabras, con esa floritura. A mí me pasó en Colombia que entendí por qué había realismo mágico, digamos. Porque era como algo cotidiano de, cada vez que cruzaba una calle veía una escena que parecía escrita. Claro. Pero cómo escaparse de eso. Yo tenía una amiga sueca que escribía guiones y se traumatizaba mucho porque no tenía historias. Y yo le decía, ve, cuando yo vivo, cuando yo salgo a la calle veo un guión, prendo el televisor y veo un guión. Hablo con alguien y hay una historia. Lo difícil ahí es como ser minimalista, ¿no? En Colombia. Claro, claro, claro. Como ser simple, sobrio. Es imposible, ¿o no? Sí, sí. Pero ve, bueno, estaba pensando en el caso de González de Borges. Claro. En el caso de... No, a mí con Borges me pasó que llegué tarde. Porque huía de sus libros, digamos. Mi mamá era como que me perseguía con el Aleph en la adolescencia. Como Fernanda acá, esto te va a modificar, digamos. Y el cuento que más me interesó fue El inmortal, en realidad. Pero nunca lo sentí ni como un peso ni como una guía. Lo sentí como un camino que ya estaba realizado y a mí me daba libertad para ir a cualquier otro lado. Igual yo, como me crié en Madrid y volví a Argentina con muchas lecturas ya hechas, en realidad el argentino que más me interesó era con Provitz, que era polaco, digamos. Pero me resultaba como un terreno muy interesante, que no encontraba referente en la literatura argentina en relación al humor o al disparate, que es algo que a mí me interesa particularmente. Y los otros, Cortázar, por ejemplo, Roberto Ard. ¿Roberto Ard? Sí, sí. Lo que pasa es que a mí no me pesa como tradición, digamos. Lo entiendo como el abuelo, el tío, digo. Y uno igual tampoco tiene por qué rebelarse. Porque uno se revela contra el padre, no contra el abuelo. Ah, a mí con García Martín me pasó eso, digamos, en cuanto a influencia en el oficio de escribir. Porque antes de mi generación hubo una otra generación a la que le toque autoridad realmente el peso de García Márquez, pues. Que son los escritores que ahora tienen entre 50 y pucha y 60 y pico de años. William Ospina. Ah, como vía la sombra. Ellos sí realmente fueron, fue en primera instancia, pelear dentro de ellos mismos y, digamos, frente al mundo literario con ese peso de García Márquez. Y nos abrieron la trocha a los de las generaciones posteriores. Entonces, para nosotros es exactamente un abuelo. Un abuelo muy bien recordado, muy fuerte, con una presencia fuerte, pero no a un peso. Yo igual me siento como por ahí cerca, no solo de los argentinos, sino del Río de la Plata, digamos. Con los uruguayos incluidos. Me gusta mucho la literatura uruguaya, que llegó ahora, como medio tarde, a ser editada o reconocida. Feliz Berto Hernández, Marosa Di Giorgio, muchos poetas. Hay como... y bastante alocados, ¿no? Interesantes. Me decías ahora algo del extrañamiento. Es una cosa que he visto en la literatura argentina en general. Incluso de las generaciones post-dictadura, pues. Entonces, es un rezago de la cosa de los inmigrantes, de estar y no estar, de ser y no ser, de estar en un lugar... Prestado. Siempre, así sea algo de uno. Sí, la vida es estar de prestado. Para un argentino es un barco, y la casa lejos, y el, no sé, la mezcla. En Colombia, como ese fenómeno migratorio no fue tan fuerte, pero prácticamente no fue, no existió. Entonces, sí hay más... No hay ese fenómeno del extrañamiento. Es más un reconocimiento con lo que se ve. Inicialmente, digamos, a principios del siglo XX, se había ese referente europeo que en toda la clase media. Y había un escritor colombiano que decía que el problema en Colombia es que nadie quiere ser de allá, pues la clase alta quería ser europea, la clase media quiere ser norteamericana, y la clase baja quiere ser mexicana. Bueno, pero en Argentina eso también pasa. O sea, Argentina descubrió que había Latinoamérica hace dos minutos. O sea, siempre estaba la mirada puesta en Francia, Alemania. De hecho, a uno le traducían más fácil que editar en una provincia de Argentina. Hay lugares a donde la nueva literatura no llega, no hay como buena distribución, ni hay como un mecanismo muy aceitado de autores del interior, que se le llama el interior, como si estuviera, no se sabe dónde, a Buenos Aires. Que se veía como el centro. Bueno, sin embargo, has publicado cuatro novelas, ¿es? Cuatro novelas. Sí. En Buenos Aires. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Has encontrado fácil esa posibilidad de publicar? ¿Cómo ha sido ese rotero? Fue fácil, pero extrañamente fácil. Digo, bueno, es fácil editar en Buenos Aires. Hay muchas editoriales chicas, hay muchos escritores, hay pocos lectores, digamos. Lo que más hay son escritores y editores. ¿Y para quién se escribe? No lo sé. ¿Dónde está el lector? Bueno, pero es un problema también, hubo un corte en un momento, ¿no? También en las dictaduras que atravesamos, creo que los libros desaparecieron. Desapareció la cabeza, los referentes. Bueno, ve, porque aparte incluso de lo literario de Borges, de Cortázar, para ustedes y para tu generación y las posteriores, más el fenómeno de la dictadura es un referente mucho más fuerte, una influencia más tremenda. ¿Pero vos escribís de eso? Yo escribo de la dictadura. Sí. No, a mí no me tocó, no es mi tema. Pero todos los otros no es mi tema. ¿Vos escribís de tu tema? De mi dolor. Yo escribo de mi dolor. ¿Cuál es tu dolor? No sé todavía, por eso escribo. No, pero por ejemplo, en mi caso personal, la violencia de los 80 en mi ciudad, en mi país, el narcotráfico, la desvaloración de la vida, pues fenómenos como acostumbrarse a ir por la calle y ver matar a alguien. ¿Y eso aparece en tu literatura? Sí, sí, aparece. Y cuando no aparece directamente, está ahí. Está ahí ese dolor, yo no sé, o esa necesidad de liberarse de eso, de explicarlo, por lo menos de acercar, ya que no te pudiste acercar al muerto, de verdad, pero por lo menos con palabras, buscar cómo era, qué pasó. ¿Lo construís? Lo construís. Entonces, yo creo que incluso, por lo menos para mí, para mucha gente que conozco de mi generación, más que las referencias literarias, directas, como los maestros, es la vida real, como el contexto de lo que nos ocurrió. Por eso te preguntaba, en el caso de ustedes, la dictadura, pues que sí veo que no está... En mi caso igual, no soy realista, digamos. No me interesa reproducir el cotidiano. El cotidiano me sirve de usina literaria. De ahí puedo ser medio borgiana, en ese coto y respeto. En el sentido de que me interesa mucho el apócrifo y la construcción falsa de un universo. Pero más sucio. En mi literatura hay cuerpos. En Borges hay abstracción. Pero bueno, me parece que igual, el hecho de que yo haya sido, digamos, haya vivido la dictadura a la distancia, me pone en un lugar diferente que los escritores que se criaron en los años del 76 al 83. y no aparece una referencia directa. Sí hay mucha irreverencia. Y ninguna culpa en lo que aparece escrito. Sí. Pero bueno, igual en Argentina ahora, digo, hay como... uno podría como hacer el ejercicio este de identificar a cada autor con su referente. Pero hay un permiso enorme para crear y para ser infiel a tu referente. Porque además se supone que eso ya está hecho. Y está hecho. Claro. Digo, es ahora a partir de acá, no sé, búscate la vida. No, 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 no. No, 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 no.